¿Estáis ya preparados? Pues sed bienvenidos esta mañana a todos los que participáis aquí en el Santuario de la Purísima... ...a esta actividad organizada desde el Cabildo de Cofradías de Mazarrón... ...en esta actividad que hemos llamado Ad Intra... ...no podemos concretar si es una exposición, si es una visita turística, si es una visita guiada... ...a nivel cultural, porque enclova muchas cosas esta actividad, esta actividad Ad Intra. Ad Intra lo primero hace referencia hacia adentro, la misión de la Iglesia de evangelizar y ser misioneros... ...tiene esa doble dimensión, Ad Intra et Ad Extra. Y este año pues nos hemos fijado en Ad Intra, hacia el interior, porque debido a la situación de pandemia... ...la que vivimos y que se cancelan las procesiones de Semana Santa también, como todos sabemos... ...pues hemos querido buscar esa vuelta hacia el interior, ese mirar hacia el interior de cada cofradía... ...de Semana Santa de aquí de Mazarrón y también buscar ese origen de evangelizador que tiene cada cofradía... ...en esa dimensión interior de evangelizar y de aumentar la dimensión espiritual de sus cofrades. ...para que cuando llegue el momento de salir Ad Extra, con ese testimonio evangelizador... ...a través de esa catequesis de las imágenes y las procesiones de Semana Santa, pues es también una realidad plausible... ...cuando sea posible, como os decía, pero sobre todo viviéndola también interiormente. De ahí está esta actividad, buscar desde el interior y encontrarnos, como el mismo título de la exposición dice... ...buscar un encuentro personal con los titulares de las cuatro cofradías pasionarias de la Semana Santa de Mazarrón. De ahí ese trabajo que han hecho tan estupendo cada una de las cofradías con ilusión... ...que todos podemos verlas y podemos tener ese encuentro, que puede ser cultural a la hora de contemplar las imágenes... ...como iconografía cristiana o simplemente como una talla, una imagen de los distintos autores que podemos encontrar a través de su historia. Una dimensión espiritual también, porque ese encuentro personal nos lleva a buscarnos desde dentro... ...y dejarnos interpelar por la mirada y el testimonio de esas imágenes que nos recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero también lleva un componente también, pues del entorno de ensalzamiento, de gusto, de trabajo de cada una de las cofradías. Por eso hemos apostado este año por esta actividad, para que todo el mundo pudiera... ...no solamente contemplar que el trabajo de las cofradías está realmente presente durante todo el año... ...sino que ninguna de las cofradías se vence hasta solamente limitarse o no poder realizar una procesión hacia el exterior... ...una procesión catequética de la Semana Santa. Y el resultado, pues lo podemos ver en las capillas, cada una adornada con ese testimonio, con ese ensalzamiento titular... ...y hemos preparado también, incluso en cada una de ellas, los visitantes, los que podamos acercarnos... ...todo el tiempo que dure esta actividad, hasta el sábado santo, desde el día de hoy hasta el sábado santo... ...pueden encontrar también una especie de visita guiada a través de códigos BIDI, códigos QR... ...pues los visitantes podrán leer una pequeña historia, información reseña sobre la imagen... ...en unos días también estará disponible también en audio, para las personas que tengan más dificultad de visión... ...puedan escucharlo también, como si fuera un audiovisita... ...incluso también, gracias a los compañeros de Telesatélite Mazarrón... ...tenemos un pequeño vídeo de cada una de las procesiones, de las imágenes que procesionan... ...aquí en Mazarrón, propia de cada cofradía... ...que también podrán verlo en el momento escondeando ese código. De momento está solamente todo en español, en castellano... ...en unos días también estamos terminando para que esté disponible en inglés y en francés... ...abriendo toda esa actividad a los visitantes que puedan acercarse a Mazarrón... ...desde aquí hasta la Semana Santa, incluso los que ya son vivientes aquí, son residentes aquí en Mazarrón... ...puedan ver la Semana Santa, las cofradías, la religiosidad popular, el fervor religioso... ...de una manera muy distinta, desde el interior, desde el recogimiento... ...y fomentando esa dimensión que nos trasciende, desde lo humano y lo finito... ...a lo divino y a lo eterno. Pues ese es el sentido de la exposición... ...voy a dejar ahora paso a dar la palabra a Lali, la presidenta del Cabildo... ...y después también vendrán don Ginés Campillo, el concejal de Cultura... ...y el señor alcalde, don Gaspar, que agradecemos también a ellos la colaboración... ...y estar apoyándonos en esta actividad y en las otras que vamos a realizar... ...durante esta cuarema y esta Semana Santa para ensalzar el aspecto cultural... ...y religioso de la Semana Santa de Mazarrón. Muchas gracias a todos. Buenos días. Bueno, después de las palabras de don Antonio, pues poco más se puede decir... ...y simplemente desde el Cabildo animar a tanto a los cofrades como a los visitantes... ...como al público en general, a los mazaloneros, a que vengan, que visiten... ...lo que el trabajo que aquí se ha hecho, dar las gracias también a todas las cofradías... ...por la vocación que hemos tenido y sobre todo también a los medios de comunicación... ...y al Ayuntamiento por su colaboración. Y simplemente, pues eso, animar a todos... ...a que vean la exposición de Ad Intra. Gracias. Buenos días a todos. Pues realmente llevamos un año, va a ser ya que nos estamos reinventando... ...no solamente en actos culturales como este, sino en la vida normal de cada uno de nosotros... ...y en esta ocasión la iniciativa del Cabildo de la Cofradía ha sido excepcional... ...porque, como bien decía don Antonio, las procesiones, que ya va a ser el segundo año... ...que nos vamos a disfrutar, no a qué sea el exterior, que sacamos los tronos a la calle... ...como siempre decimos los cofrades, para procesar la fe en la calle precisamente. Bueno, pues ahora toca, como bien decía él y bien dice el título, en el interior. Va a ser algo mucho más íntimo, más recogido, más personal, que también nos viene bien. También nos viene bien esa reflexión, ese estar observando tranquilamente y reflexionando... ... acerca de todo lo que está pasando en estos momentos en nuestras vidas. Así que, me parece un gran acierto, un gran trabajo por parte de las cuatro cofradías... ...un gran trabajo por parte del Cabildo, que quiero felicitar. La vamos a disfrutar casi tanto como las procesiones, porque es verdad que ha sido, repito, un magnífico trabajo. Y desde luego, desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, vamos a seguir apoyando el mantenimiento del patrimonio de las cofradías... ...por lo que al fin y al cabo es una transmisión de la cultura de este municipio a lo largo de los siglos. ...porque aquí hay tallas y tronos que tienen siglos. Y ese debe ser nuestro trabajo por parte de estas dos concejalías, lo está haciendo y lo va a ser en el futuro... ...porque aquí, precisamente en este templo, hay muchas cosas que regal todavía y esperemos que sea pronto. Así que, enhorabuena, muchas felicidades por el trabajo y disfrutarlo. Buenos días a todos y a todos los que nos seguís por los medios de comunicación locales. Agradecer, agradecer enormemente, pues, el trabajo realizado tanto por la parroquia como por el Cabildo... ...y las cuatro cofradías que forman la Semana Santa de nuestro término municipal de Mazarrón Pueblo. Ciertamente, lo que se trata con esta exposición, con esta actividad... ...pues es un tanto trasladar parte del patrimonio que tienen las cofradías de Mazarrón... ...pues de una forma diferente. Habitualmente se llevan a efecto los desfiles profesionales... ...pero por las circunstancias actuales, pues ya el año pasado nos pilló casi sin esperarlo... ...y este año ya, con un tanto más de tiempo, analizando la situación y reinventándose... ...pues se inicia esta exposición para el disfrute de todos los mazarroneros... ...y de todas las personas que nos visiten durante los próximos días, las próximas semanas... ...hasta Sábado Santo, que estará expuesta. El Ayuntamiento de Mazarrón, pues estará siempre ahí para apoyar, para ayudar y llevar a efecto... ...pues cualquier iniciativa que por parte de las cofradías, del Cabildo de Cofradías y de la parroquia... ...se nos presente en cada momento y de cualquier índole. ...siempre vamos a estar ahí porque son nuestras obligaciones. Es nuestro compromiso con todos los ciudadanos, con los creyentes y con los no creyentes... ...en cualquier circunstancia que se nos presente. Tenemos que seguir en esta línea y vamos a invitar a todos a visitar en el Santuario de la Purísima... ...en Mazarrón, pues esta exposición que se apertura a partir de ahora. Gracias a todos.